¿Es real la existencia de los alienígenas? ¿Las imágenes de este video indican que sí? Últimamente han aparecido en internet muchas fotos y videos de misteriosos ovnis, espeluznantes humanoides y objetos que no se pueden describir ni explicar en absoluto. Echemos un vistazo a ellos, chicos. Esto es infinito, y en este episodio conocerás casos reales de avistamientos de objetos voladores no identificados captados por cámaras. Vamos allá. Imágenes del Pentágono En las imágenes se oye al funcionario del Pentágono informando a sus colegas de lo que ocurre en el video. Hay toda una flota de ellos. ¡Dios mío! ¡Se dirigen contra el viento! ¡La velocidad del viento es de 120 nudos! Esta filmación fue difundida por el Pentágono en abril de 2020. Según los informes oficiales, el objeto visto por los empleados era un objeto volador no identificado. En realidad, los videos se grabaron en 2004 y 2015, pero solo se publicaron más tarde, cuando se consideró seguro. En uno de los videos, se puede ver algo que parece un ovni con forma de tic-tac volando en el cielo. Las imágenes fueron filmadas por pilotos de la marina, y uno de los pilotos, a juzgar por sus comentarios, está en estado de shock. El testigo ocular dijo después que el disco se movía de forma imprevisible. En un segundo, el objeto podía desaparecer de donde acababa de estar. Tras un cuidadoso estudio del video, se descubrió que el objeto se movía rápidamente no solo en el espacio aéreo, sino también a través de la atmósfera terrestre. Hasta la fecha, esto es todo lo que se ha sabido. La esencia del misterioso objeto volador aún no se ha establecido. ¿Es solo ficción o sensación? En 2021, este video grabado en la India se hizo rápidamente viral en las redes sociales tras su publicación. De hecho, después de verlo, se puede ver por qué se hizo viral. El video fue grabado por dos hombres a altas horas de la noche en Jarkhand. En la grabación se puede ver una figura alta, delgada y humanoide sin ropa caminando despreocupadamente por la carretera y sin prestar atención a los autos que pasan. Este video ganó rápidamente popularidad en internet, e incluso fue recogido por varias agencias de noticias y medios de comunicación internacionales. Todos ellos afirmaron unánimemente que la figura humanoide era un alienígena, y que era la prueba definitiva de que no estamos solos en el universo. Por supuesto, hubo quienes estuvieron de acuerdo con esta gran suposición, así como quienes se mostraron escépticos con el video. Curiosamente, los propios autores del video dijeron que no se trataba de un alienígena, sino de una mujer desnuda que podía necesitar ayuda. En fin, este es un caso en el que de verdad suena mucho más extraña que la ficción. ¿Quién crees que era esta extraña figura después de todo? Comparte tu opinión en los comentarios, y siga atento para ver otros objetos y ovnis misteriosos e inexplicables captados por cámaras. Alias en Redgate, el estado estadounidense de Montana es un lugar ideal para vivir. Parece bastante tranquilo sobre todo si se vive fuera de la ciudad, pero si eres el tipo de persona que tiene miedo a las abducciones alienígenas, definitivamente no es el lugar para ti. Porque este estado es famoso por los casos más frecuentes de objetos alienígenas captados por cámaras, y la zona de mayor actividad espacial sospechosa se llama Redgate. Durante décadas, Redgate ha sido el centro de los avistamientos de ovnis en Montana, y así los confirman los numerosos informes de testigos sobre diversos objetos y luces en el cielo. Donald Bromley se encontró personalmente con actividad paranormal cuando instaló una cámara en la zona de Redgate en 2019. La foto que tomó esta cámara contenía la imagen de una criatura que parecía un fantasma a una persona. Sin embargo, tenía unas proporciones corporales bastante extrañas, una cabeza grande como una cebolla y unas extremidades excesivamente largas. Además, el hecho de que la misteriosa criatura parecía no tener ropa refuerza la creencia de que no es de origen terrestre. Por cierto, ¿por qué los alienígenas no llevan ropa? ¿Qué opinas? Obviamente la extraña foto llamó inmediatamente la atención de todo el país y de los investigadores paranormales interesados. Por ahora esta es la única foto del supuesto alienígena que Bromley captó, pero sigue instalando cámaras de seguridad en esa zona con la esperanza de conseguir más pruebas. Platillo volante en el aeropuerto. El 6 de noviembre de 2006, dos empleados del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago fueron testigos de una máquina voladora con forma de platillo en las inmediaciones del aeropuerto. Varias otras personas que se encontraban fuera de la zona del aeropuerto en ese momento también fueron testigos del objeto sospechoso. Esto pasó alrededor de las 4 y cuarto de la tarde, hora local. Los testigos afirman que el OVNI estuvo en el cielo durante unos 5 minutos antes de lanzarse hacia arriba. Los funcionarios del aeropuerto dicen que definitivamente no pudo haber sido un avión. El objeto era de color gris oscuro y se calcula que tenía entre 1,8 y 7,3 metros de diámetro. También se ha opinado que el extraño objeto no estaba girando en el cielo, sino simplemente planeando. Lo más extraño es que la máquina voladora era muy silenciosa. A día de hoy se desconoce qué era realmente. OVNI en Westall Incluso se realizó un documental Westall 66 a Suburban UFO Mystery. Sobre este caso, así el 6 de abril de 1966 en Melbourne, Australia, se vio un extraño objeto volador no identificado surcando el aire. Más de 200 estudiantes y profesores de la escuela local lo vieron. El suceso se pudo observar alrededor de las 11 de la mañana de ese día. Aquel día habitual de colegio, se impartía una clase de educación física en el exterior, y entonces los alumnos y el profesor fueron testigos del objeto que volaba en el cielo. Tenía forma de platillo. El objeto sorprendió y asustó tanto a los alumnos como a los profesores. Describieron el objeto como un avión plateado brillante con forma de platillo y con un tono púrpura. Algunos dijeron que era de color verde. El objeto era del tamaño de dos autos. Curiosamente, algunos estudiantes afirmaron que no había un platillo, sino hasta tres. El incidente fue estudiado por la Comunidad de Investigación OVNI de Victoria y el Instituto Australiano de Investigación Parapsicológica, pero no pudieron encontrar una explicación racional. A día de hoy, este misterioso incidente se considera uno de los mayores misterios de Australia. Pregunta a cualquier defensor de la teoría OVNI sobre la prueba más significativa de la existencia de vida alienígena, y la respuesta será solo una, el cráneo extrañamente deformado encontrado de una criatura desconocida, llamada Starshield o Niño Estrella. El hallazgo fue descubierto en 1930 por una niña en unas viejas minas abandonadas. No solo se encontró entonces el cráneo, sino también los restos óseos junto a él. Sorprendentemente, el resto del esqueleto pertenece a una mujer corriente. Muchos expertos creen que el cráneo del esqueleto resultó ser el producto del apareamiento entre un humano y un alienígena, y que el otro esqueleto encontrado con él podría haber sido en realidad el esqueleto de la madre humana del alienígena. Por supuesto, las pruebas de ADN habrían aclarado la validez de tal suposición. Pero las pruebas realizadas demostraron que los cráneos no tenían ninguna relación entre sí. También se demostró que la madre del Starshield era definitivamente humana. El padre no pudo ser identificado, por lo que el origen del misterioso cráneo sigue siendo un misterio hasta hoy. Ya conoces varios casos de avistamientos de ovnis, pero pocos de ellos supusieron una amenaza real para los testigos. Pues bien, este caso te hará cambiar de opinión si crees que una invasión alienígena no puede hacer daño a los humanos. El 21 de febrero de 2021, el vuelo 2292 de American Airlines se dirigía de Cincinnati a Phoenix. Todo parecía normal, ya que la aeronave se encontraba a su altitud habitual de unos 11.000 metros. Sin embargo, eso duró hasta que el control de tierra recibió el siguiente mensaje del piloto. ¿Tienen algún objetivo aquí arriba? Acabamos de tener algo justo encima de nosotros. Odio decir esto, pero parece un objeto cilíndrico largo que cae y parece un tipo de misil de crucero, moviéndose realmente rápido justo encima de nosotros. Sea lo que sea que sobrevolaba el avión en ese momento, los expertos pudieron determinar que viajaba unos 740 kilómetros por hora. El hecho de que un objeto similar a un misil de crucero haya sido detectado o registrado por los instrumentos también es misterioso, ya que el objeto desapareció sin dejar ningún rastro. Tal vez se trata de algún tipo de misil furtivo. Y si es así, eso solo aumenta la ansiedad. ¿Y si este objeto es un sistema de armamento secreto? ¿En qué medida supone un peligro para el transporte aéreo? El experto en aviación Tim Macmillan buscó información al respecto en el gobierno federal, exigiendo respuestas. Cuando se puso en contacto con el FBI, le dijeron que estaban al tanto del incidente y que lo estaban investigando, pero se negaron a hacer más comentarios. El director de Asuntos Públicos del Campo de Misiles de White Stand, Nuevo México, dijo que ese día no había ninguna prueba. Creer esta declaración o no es una cuestión difícil, pero si realmente fue una prueba militar y algo salió mal, entonces da miedo imaginar un misil dirigido a un avión de pasajeros lleno de personas. Macmillan sigue inclinándose por la teoría de que se trata de otro famoso objeto descubierto hace casi 18 años. El mismo tic-tac de forma ovalada, que se asemeja al misterioso objeto en apariencia, ha sido conocido por los pilotos de la marina desde 2004. Es posible que nunca sepamos si se trataba de un misil teledirigido o de un tic-tac. La investigación está en curso, pero en ese momento la mayoría de los expertos creen que fue un auténtico avistamiento de ovnis. Ovnis sobre Francia El año pasado, una oleada de informes sobre ovnis recorrió el segmento francés de internet. Los testigos de un objeto no identificado se encontraron a la vez en siete ciudades del país. Todo ocurrió el 9 de noviembre de 2021. Al menos diez personas vieron el misterioso objeto luminoso con sus propios ojos. Algunas de ellas incluso hicieron pruebas en video de lo ocurrido. Según informes de los testigos, algo se movió a lo largo de la costa del mar mediterráneo. Adquirió una gran velocidad y voló de forma poco natural y brusca. Sin embargo, los expertos no pudieron precisar lo que se grabó en el video. Además, los representantes del servicio meteorológico del país no dieron una respuesta clara. Los expertos dudan de que el ovni en el cielo de Francia puede ser solo un globo, un avión o un satélite. Mostró una velocidad demasiado alta y una trayectoria de vuelo muy confusa que no es característica de los vehículos aéreos mencionados. Algunos internautas escépticos, incluidos los de Twitter, afirman que el ovni publicado en YouTube era un dron. Reunión con las fuerzas navales Los defensores de la teoría ovni han acusado durante mucho tiempo al gobierno de Estados Unidos de ocultar la verdad sobre la vida alienígena. Por eso les tomó por sorpresa cuando en 2022 el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió publicar los videos que interesaban a la comunidad. Se pusieron a disposición del público un total de tres videos, cada uno de los cuales mostraba objetos voladores no identificados. Las imágenes fueron captadas por pilotos de la marina durante una de sus operaciones. Los que creen en los ovnis se alegraron de ver las imágenes en internet, porque confirman que la existencia de vida alienígena no es un fantasma de su imaginación. Increíble, ¿no? Eso es todo chicos, ¿has visto un ovni con tus propios ojos? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.